Bienvenidos a Bodegas Muga. Antes de comenzar la visita, vamos a explicarles algunas normas de seguridad que deben conocer. Durante la visita serán acompañados en todo momento por un guía. Por favor, sigan estrictamente sus indicaciones. Para hacer una visita segura y amena, no se alejen del grupo ni se queden rezagados. Debido a la existencia de zonas peligrosas, los niños deberán estar siempre acompañados de un adulto. Está prohibido acercarse a maquinaria de la bodega incluso cuando esté parada, así como subir a los depósitos o a las barricas. Si durante la visita se encuentra mal o necesita salir, solicite la ayuda de su guía. Un empleado de la bodega le acompañará a la salida. Está prohibido permanecer solo en las instalaciones. Como verán, la visita se realiza en muchas ocasiones durante las horas de trabajo. Permanezca en alerta a la circulación de maquinaria pesada y a no invadir las zonas de paso. En caso de emergencia, sigan las indicaciones de su guía. Permanezcan juntos y diríjanse a la salida más cercana. Todas las salidas están identificadas con la palabra salida. La guía les llevará hasta el punto de encuentro situado en el parking exterior de la bodega. No está permitido servir bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Disponemos de otras bebidas adaptadas a su edad. Bodegas Muga vela por su seguridad y bienestar. Ayúdennos a que su visita sea segura e inolvidable. Disfruten de la visita.